Con la danza de la llave dada, sí señoras y señores, ahí está, los pecados y arriba se vienen. Se viene la fraternidad, señoras y señores. Conjuntos culturales. Ahí está, haciendo su paso inicial con el palco. Con la danza de la llave dada, bien esta tarde. Con la danza de la llave dada, bien esta tarde. Con la danza de la llave dada, bien esta tarde. La llave dada, bien esta tarde. Con la danza de la llave dada, bien esta tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!